Bienvenidos a una nueva edición de VIP, el programa que recorre la pitivinicultura argentina te muestra los lugares y los eventos más destacados de este mundo apasionante del vino, mirá los avances. Wine in Moderation Te invitamos a conocer, descubrir y disfrutar un momento único en un lugar que sintetiza la historia de la vitivinicultura argentina. Bienvenidos a Bodega Norton. En pleno corazón de Perdriel, al pie de la impresionante cordillera de los Andes, Bodega Terraza de los Andes, te ofrece una experiencia única, una centenaria bodega de estilo español que hoy nos revela los secretos del proceso de elaboración del vino. Mirá. Estamos acá para contarles un poco que es lo que hacemos para los turistas, pertenecemos a un grupo de lujo, por lo tanto tratamos de brindar experiencias que estén a la altura del grupo en el que trabajamos y entonces los turistas acá pueden encontrar visitas muy exclusivas con un alto nivel de conocimiento en nuestras guías donde aprenderán no solo sobre nuestros productos sino también sobre la industria vitivinícola en general. Además tenemos un restaurante especializado en carnes donde van a poder hacer diferentes pasos maridados con nuestros vinos. También tenemos clases de cocina, desayunos, diferentes actividades a medida para las necesidades de los turistas. Algunas de las actividades que hacemos son recorridos por la bodega que terminan con degustaciones. Hoy les voy a mostrar dos de las líneas de productos que tenemos en la bodega. La línea Terrazas Reserva, particularmente el Torrontés, un vino que se hace en la provincia de Salta. Van a encontrar un producto muy fresco, muy frutado, típico del Torrontés que proviene de la provincia de Salta. Con mucha fruta, muchas flores, muy fresco, ideal para beber solo o para acompañar comidas regionales como empanadas o locros. Por otro lado, tenemos Single Vineyard Malbec. Aquí buscamos expresar todo el potencial de este terruño, del viñeo Las Compuertas y todas las características del Malbec de la provincia de Mendoza. Es un vino bien argentino, con mucha fuerza, con mucha potencia, pero que no pierde la fruta típica de la variedad Malbec. Estos son algunos de los productos que pueden encontrar aquí. Y los invitamos a venir a Bodega Terrazas de los Andes cuando quieran. Que nuestras exportaciones crecieran 1.594% en 9 años, también es minería. San Juan, un pequeño milagro. Se realizó la degustación dirigida Evico, el evento más importante del año para presentar los vinos de la cosecha 2014 en su edición 25 años. Esto fue en finca Don Miguel y contó con la participación de más de 400 asistentes. Evico, cada año las bodegas presentan los vinos del año. Hay un grupo de enólogos que participa en la selección, en la degustación. Y se van seleccionando varietales y vinos de cada una de las zonas a nivel nacional, con sus características. Y bueno, después hay un curador que elige las muestras más representativas en varietalidad, en terroir, en novedad, innovación. Se ve la calidad de los vinos de cada año. También se distinguen los estilos. Es un trabajo que se viene haciendo ya hace más de un mes y medio. Todas las bodegas presentan muestras de distintas, de diferentes categorías. Vinos blancos, rosados, espumantes, vinos tintos, consumo anual, con o sin madera. Y básicamente la cata es muy técnica, muy profesional. La hacemos todos los colegas en la Facultad de Enología. Y de ahí se hace una preselección y una selección final. En la cual, bueno, eso ya es un trabajo que va por puntajes de vinos. Y esos vinos son los que hoy día están elegidos para nuevamente compartir con todos los invitados, autoridades y la gente que quiere participar a Vito. La convocatoria ha sido increíble porque las muestras, a pesar de las inclemencias climáticas del año 2004, que yo ya lo he repetido varias veces para situarnos un poco en el escenario, son excelentes, son de muy buena calidad a lo largo del país. Nos han llegado muestras de un excelente valor cualitativo. Y además hemos compartido unas jornadas de cata con profesionales de muy alta experiencia. Y además estamos compartiendo con los ex presidentes de los 25 años de Vico, la mayoría de ellos en la mesa y otros como invitados especiales. Así que estamos muy contentos de poder realizar esta degustación justamente hoy. Nosotros venimos degustando una cantidad de muestras importantes que inclusive un poquito nos sobrepasó. Tuvimos que aumentar en dos días las fechas de degustación previa. Y ahí se seleccionaron las muestras que ahora se van a presentar al público como más representativas de la cosecha 2014 de Argentina. El Vico hoy festejamos la 25 edición. Realmente creo que es testigo de los cambios que ha venido transformándose la vitivinicultura. Y que cumpla 25 años como dije recién, es todo un hecho que representa el evento en sí. Nos vamos a un corte, pero vos quédate ahí que seguimos con mucho más. De Vico. De la Tófola Argentina. Empresa líder en ventas de equipamientos para todos los procesos de producción de la industria vitivinícola. Fabricación y construcción de equipos. De la Tófola Argentina. Carril Rodríguez Peña. 2.271. Maipú. La Tófola Argentina. 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 Gracias.